Estamos en la mitad del camino, aprendiendo juntos, juntos a andar. Súmate al esfuerzo de nuestro pueblo, de nuestro orgullo, del Uruguay. Mi esquina, tu barrio, nuestra gente, todo un país junto de verdad. En diciembre, súmate a la Teletón. Ellos se suman a la Teletón, súmate vos también, el primero y dos de diciembre.